¡Suscríbete al canal! 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 del mal, al líder del ejército de las sombras a Justo. Justo, ¿por qué haces tanto el mal? Bueno, en toda historia hay buenos y malos y para que triunfe el bien tiene que haber mucho mal por lo tanto me he hecho cargo parte de esta historia y me encanta me encanta interpretar un villano semejante porque como todos saben, esto es una lucha entre la oscuridad y la luz y yo he venido a traer la oscuridad la luz va a triunfar ¿Ya habías hecho alguna vez de villano? ¿Voy? Sí, más de una vez lo había hecho y me gusta mucho porque los actores nos gusta jugar a cosas que no se parezcan demasiado a lo que se supone que somos, por lo cual para un actor siempre es un desafío componer y transformarse en algo no nos llaman para ser de nosotros mismos Por otro lado tenemos a la antítesis de Justo tenemos a la familia aliada, tenemos a los padres de Caro acá, ¿cómo se preparó para ser este personaje? Un proceso muy lindo ya ser parte de Aliados de la vuelta de Trimone en la televisión fue felicidad pura mucha alegría orgullo Sí, llegar fue fácil porque había una energía que ya estaba armada que era hermosa y era simplemente disfrutar con los chicos de eso Muchachos, lo tengo que invitar a pasar porque le tengo que dar el pase a Marley Marley, vamos con vos Muchas gracias Joaquín acá estamos con muy pero muy apasionada por este final de Aliados está llegando el final de Aliados vamos a enterarnos quién es quién también esta noche porque viste que hay grandes dudas sobre muchos de los personajes de Aliados esta noche se revela el misterio presten mucha atención ya estamos a minutos estamos en vivo son casi son las 9 y 8 más o menos no sé, está bien mi reloj pero más o menos estamos ahí en vivo a través de la pantalla de Telefe están listos para recibir a la creadora de este gran éxito así es con un muy pero muy fuerte aplauso y mucho amor vamos a recibir a la señora Cris Morena el aplauso para esta mujer que ha creado esta increíble historia y tantas otras ha sido parte de la adolescencia de la niñez y de tantas etapas de tanta gente en la Argentina y en el mundo Cris Morena bienvenida qué significa para vos este momento estar acá regresar a la televisión después de tanto tiempo ver este amor de la gente mirá lo que es esto estoy exploto de emoción exploto de amor se generó una vez más ese puente invisible entre el público y este escenario chiquitito pero es maravilloso hoy es chiquitito hoy es chiquitito mucho más grande estamos en el vivero estamos en el vivero chiquitito y verlos a todos allá en Los Ángeles de Cris a toda la gente maravillosa que está acá y a todos los que están en sus casas y en el mundo me han escrito mails y tweets de todos lados es que Aliados es un éxito digamos no solamente acá en la Argentina en la web sino que todas estás muy bien Cris estás muy bien así le acabamos porque son muchas emociones para Cris son muchas las cosas que están viviendo esta noche algo importantísimo estamos en la graduación de la luz se los aseguro todos están graduados en luz y esto es una inmensa celebración inmensa celebración es bellísima la energía que se siente esta noche acá y creo que eso es lo que vos buscabas con Aliados pero si te parece vamos a ir a una muy pero muy pequeña pausa tras la pausa estamos aquí con Cris Morena y con todos los protagonistas de Aliados hoy final de Aliados en vivo por TV desde el Gran Rec ya volvemos ¡Suscríbete al canal! tu seguro tu protector estamos en vivo del Teatro Gran Rex con el final de Aliados miren lo que es toda la gente con los brazos levantados cantando el tema de Aliados increíble la energía positiva que se está viviendo aquí en el Teatro Gran Rex estamos a minutos de vivir el gran final ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con Noah? ¿qué va a pasar con Venecia? ¿qué va a pasar con esta historia tan apasionante? Aliados el final lo estamos viendo por Telefe y estamos aquí en vivo y ya está llegando todo el elenco ya va a estar aquí con nosotros Cris Morena va a estar Peter Lanzani y por supuesto Oriana Sabatini y vamos a estar hablando en segundos nada más pero vamos ya mismo a la alfombra roja donde allí están Joaquín Méndez y Natalie Pérez estamos acá estamos acá en la alfombra roja Marley la verdad que la gente está gritando mucho no te podemos escuchar no escuchamos nada directamente pero bueno estará llegando un alto y no sabemos cuál increíble lo que se está viviendo acá afuera es emocionante ahí están llegando ¿quiénes serán? no sé quiénes serán las chicas gritan por Julián por Oriana ¿quién será? ¿quién vendrá en esta camioneta? a ver ahora sigue ¿quién quiere que sea? ¿quién llegó? ahí se baja ella Oriana Sabatini Julián Serrano tenemos a Eliseo Julián hola Ori ¿cómo están chicos? ven pónganse tenemos a Maxi a Mariel y a Eliseo Julián y Oriana qué lindos están para esta noche están muy lindos ¿no? miren sienten toda esta energía es todo para ustedes todas Oriana ¿cómo estás vestida? hoy me vestía medio una onda griega puede ser no sé qué onda más o menos pero me necesito ofensar Martín un genio y Julián ¿cómo estás vestido vos? ¿estás bien? bueno si tengo un saco una remera y pantalones escuchame porque tenemos a la dama y tenemos gente escuche por favor tenemos a la dama y al vagabundo y quieras o no vos ganaste este trofeo tan lindo ¿cómo te sentís con eso? la verdad me siento muy facha pero ¿qué grita por vos? no solamente por mí pero muchísimas gracias a todas las chicas que me traen remeras carteles a ver a ver Eliseo ¿qué pasó? ¿qué pasó con Aliados? ¿cómo les cambió la vida a ustedes? no te escucho nada gritan mucho ¿qué fue Aliados para ustedes en la vida? ¿qué les cambió? todo Aliados nos cambió la vida esto es increíble no puedo creer de estar volviendo esto creo que ninguno de nosotros se imaginaba que esto podría ser así de nada ustedes vinieron del interior a vivir acá para hacer esto ¿no? bueno un gran cambio soy de Santiago del Estero les mando un saludo gigante a todos los de allá y así va a adoptarse a aprender y nada Mariel ¿en qué te identificás con Maya tu personaje que era tan mala? ¿en qué me identificó? sí en realidad no en tantas cosas pero me divierte mucho interpretarla me encanta que sea me gusta el proceso del personaje como está cambiando es la más buena y estoy muy contenta chicos hay 3200 personas esperándolos adentro Marley y todos sus compañeros ¿quieren entrar? ¿quieren entrar? chicos disfruten gracias muchas gracias disfrútenlo mucho vaya para adentro yo les salgo la puerta venga Marley muchas gracias Natalie aquí estamos dentro del teatro con todos los chicos muy pero muy expectantes esperando el gran final y vamos a recibir nuevamente con un fuerte aplauso a Chris Morena y ya está creo Peter Lanzani ahí está llegando está ahí está llegando ya está llegando Peter Lanzani también está por ahí chica ¿lo vieron? oh chicos ya están ya están llegando nos sentamos bueno ¿por qué primero? ¿por qué le pusieron un primero al bar? acá está perdón bueno llegó llegó ¿cómo estás Peter? ¿cómo están? ¿bien? no no se escucha nada va fuerte quedamos sordos quedamos sordos es expresiva la gente si les parece nos sentamos acá en el límite justamente le estaba preguntando a Chris ¿por qué el vivero? ¿por qué la idea del vivero? ¿cómo fue Chris esta idea de comenzar con el vivero? vive todos los chicos lo saben pero lo quiero contar nosotros le llamábamos al lugar de reunión de los seres de luz vivero bar vivero bar vivero bar entonces queríamos ponerle un nombre y nos pasamos escribiendo listas y listas de nombres no salía ninguno y ninguno nos gustaba ay 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 y está por entrar Oriana ¿quieres entrar? vení vení que pase Oriana salió Oriana que venga que venga un aplauso muchísima también ella que hermosa bueno ya nos hemos visto ya nos vemos sí esto me ha sido bueno nos contaba bueno termino de contar en un momento una persona muy querida mía me acerca un papelito y me dice vive ro no necesitas ponerle nombre porque ya tuvo nombre siempre vive ro por eso se llama vivero fue como una señal digamos es una gran señal que me mandaba el de donde estés amor ¿y qué significa para vos aliados ya está toda la gente para mí aliados es un camino de transformación es mi propio camino de transformación y es la posibilidad que tenemos todos todos ustedes todos en el lugar donde estén pase lo que pase de poder decir me levanto y salgo adelante pase lo que pase las causas lo que te suceda está en uno elegir poder salir y sobre todo si en esa grieta se mete un aliado y te da una mano totalmente yo leía en tu twitter que vos ponías transmutar el dolor en amor y creo que eso es básicamente lo que está pasando y lo que sucedió con aliados es la alquimia es transmutar es cambiar el plomo en oro es lo mismo el dolor en amor bueno peter una responsabilidad enorme ¿no? hacer esta historia junto a triste no responsabilidad no es felicidad felicidad que haya vuelto a confiar en mi para mi es un placer y la verdad que la historia es una historia muy importante muy fuerte cuenta la historia de unos chicos que están completamente perdidos y siempre tenés un ser de luz que te salve ¿no? y está bueno está bueno poder mostrar las cosas que pasan en la realidad y creo que todos ustedes fueron entendiendo el mensaje ¿no? por eso están acá hay muchos temas que vos tocás en aliados que es muy importante que los hayas tocado como la anorexia que lo sufre un poco el personaje de Oriana el bullying y tantas problemáticas de los adolescentes que está bueno que se traten en el prime time de la televisión argentina ¿no? Oriana ¿cómo fue para vos? porque vos también hacías un personaje comprometido ¿no? bueno para mi primero que nada fue un honor empezar esta carrera ojalá con Cris Morena en las manos de ella mis papás la conocen están más que felices de que empiezo con ella y nosotros es mucho más que un programa de televisión como que fuimos aprendiendo de nuestros personajes y las historias de los demás de los soft de todo lo que se cuenta y es la verdad que un honor poder representar gente normal que en realidad se ve todos los días tan hermosa parte y con esa voz yo la conozco así de chiquitita con Catherine Fulop es increíble que se transforme hermosa pero bueno si me esperan un segundito porque nos tenemos que encontrar con Natalie Pérez que está en la puerta en la forma rafa con más actores de aliados adelante Natalie hola Marlene estamos acá ya no sabés la emoción que hay acá afuera cómo se vive todo estoy con Ana con Tom y con Manuela cuéntenme tenían esta expectativa para esta noche miren la cantidad de gente la expectativa de plena emoción para compartir con todos los fans con todas estas chicas y disfrutar este último capítulo de la temporada decime la pregunta ¿estás feliz de estar acá? ¿estás acá? por supuesto sí, muy feliz Manu están divinas muchas gracias no, muy contenta en cerrar este ciclo que fue tan bello con esta temporada es tan interesante es una locura la cantidad de gente que hay acá estoy impresionada está llegando otro otro Joaquín, ¿dónde estás? ¿con quién estás en este momento? a ver Natalie, estoy por acá Natalie, estoy por acá estoy por acá y está llegando un auto está a punto de llegar un auto no sé quiénes serán gente serán seres de luz serán aliados ¿quiénes serán? ay Natalie, Natalie no sé ahí está con ustedes Nicolás, Franchella Lola, Morán Agustín, Bernastoni tenemos a Caro y a Joaquín por favor vengan para acá hola Lola ¿cómo estás? ¿cómo están en esta noche tan especial chicos? ¿cómo están? wow cuánta euforia cuánta energía con mucha adrenalina tengo mucha adrenalina claro ¿cómo estás? tu primer gran ansiosa emocionada muy feliz muy feliz Joaquín también el macho re emocionado la verdad que la energía que se vive acá es increíble Nico Nico el más grande de todos Nico escuchame ¿qué es ser un aliado? un aliado fidelidad amor y básicamente blanquearle ese camino oscuro que está pasando una persona en una situación diferente de la vida más o menos eso y brindar mucho y mucho amor y seguridad en el del otro ¿y qué es Chris Morena para vos? Chris Morena bueno obviamente va a quedar en una de las primeras personas que me acompañó en mi primera etapa es una persona enorme con mucho valores fuerza todo completa y Lola también Chris Morena para vos es algo muy especial ¿o no? Chris Morena es mi infancia básicamente yo acá en el Gran Rex vine a ver todas sus cosas y ahora estoy acá pero de otro lado es un sueño para hacer también para Agustín que es un chico del interior venir acá a encontrarte con toda esta gente ¿qué pasó? sí, la verdad que del pueblo pasar a esto lleno de gente bueno, allá que estamos le quería mandar un saludo a mi pueblo y bueno, esto es increíble sí, la gente grita mucho por Agustín y también por Joaquín es un chico muy panchero ¿no? soy una genia la verdad que venir a hacer apoyo acá es maravilloso claro, ¿cómo te preparaste para venir hoy acá? eh, estoy no sé no dormiendo a la noche es increíble esto es único voy a decir que ahora tienen que entrar porque Marley me está esperando dentro así que tienen que entrar por acá Marley, que vamos con vos muchas gracias Joaquín y aquí estamos estamos en vivo final de aliados ¿lo quieren ver? ¿están listos para ver el gran final de aliados? hasta aquí llegamos con la previa de aliados nos encontramos en segundos nos vemos en el próximo chico de la próxima 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 chico de la próxima